Hola que tal mis amigos, soy Wilmar Morales, cantante y compositor de música popular y los invito a escuchar mi primer tema, me salió traicionera Tu que fuiste toda mi ilusión Y ahora te vas de mi vida, sin motivos y sin razón En mi pecho dejas honda herida, pero yo no te guardo rencor Aunque por dentro esté muerto en vida Me saliste traicionera Y quien lo iba a creer Con esa carita de ángel Y contigo me estrellé Y si hoy estoy despechado Por culpa de un mal querer Te arrancaré de mi pecho Y sé que lo lograré El destino me ha enseñado A ganar y también a perder Así es, Wilmar Morales Y pensaste que iba a morir Al dejarme solo abandonado Pero ves que no es así Otro amor a mi vida ha llegado Y ahora soy muy feliz Y de ti ya me he olvidado Me saliste traicionera Y quien lo iba a creer Con esa carita de ángel Y contigo me estrellé Y si hoy estoy despechado Por culpa de un mal querer Te arrancaré de mi pecho Y sé que lo lograré El destino me ha enseñado A ganar y también a perder